Bueno, es el momento de la unción del Rey con este aceite santo y ese biombo, esa suerte de... Ese biombo que vamos a ver, sí, pero volviendo al aceite, el aceite viene de olivos del monasterio de María Magdalena, que es donde está enterrada la abuela del Rey Carlos III, madre del Príncipe Felipe, y después esas olivas fueron trasladadas a Belén y ahí fue elaborado el aceite. Ahí vemos ya el manto, este manto fue elaborado por alumnos de la Escuela Real de Costura, representa un árbol con 56 hojas, es decir, las 56 naciones del Commonwealth. Y ahí atrás está el obispo y el rey, el rey y el señor, los ojos de Dios. Un dato que es interesante es decir que la Commonwealth no sólo está formada por países de los que el rey es jefe de Estado, como Canadá o Australia, sino también naciones que adhieren a la comunidad británica de las naciones, siendo totalmente independientes y teniendo otros jefes de Estado. Bueno, después de la unción entonces vendrá ya la parte de la coronación. Sí, aquí ahora se le va a colocar una túnica, después esa túnica es ajustada al cuerpo de él con una túnica de algodón y se le ajusta un cinturón, y después sobre ese cinturón va una primera túnica y después ya como la túnica más ceremonial, sobre la cual después se le pondrá la corona. Y fíjese, bueno, Rodolfo Eduardo, él está despojado tal cual, él está despojado en este momento de su ropaje, en una señal de humildad en esa opción. Ahora van a empezar a cubrirlo con todos los signos. Es la super túnica que fue usada por Jorge IV en 1821, por Jorge V en 1911, por Jorge VI en 1937 y por su madre en 1953. Después de esta super túnica, veremos ya finalmente el manto, el manto real. Claro. Y ese cinturón que le he colocado, también en ese cinturón se usa para que pueda también llevar ahí la espada, que también es símbolo de su reinado. Aquí vemos la primera super túnica de la que hablábamos, que fue usada por varios monarcas, perdón, el cinturón. Aquí se puede decir que la ceremonia está en la más tradicional forma, es decir, esto es igual que lo que ocurrió desde hace varios siglos, ¿no? Esto marca también un vínculo con la tradición por parte del nuevo rey que hay que tomar en cuenta. Exactamente. No vino a romper nada de lo que estaba. Y ahora sí ya en el trono, ya es el momento en el que se introduce por primera vez y por primera vez el rey se sienta en el trono para recibir los signos que seáis valiente defensor de los necesitados. Este trono data del año 1296, fue mandado a construir por el rey Eduardo I y está especialmente diseñado para debajo de él introducir la piedra donde también eran coronados los reyes de Escocia. La piedra del destino, la piedra del destino. Una piedra que él se apropió de ella en el año 1296, la llevó a la veda de Westminster y en el año 96, es decir, 700 años más tarde, fue regresada a Escocia. Y solamente se ha dado a Londres para esta ceremonia. Se ve la piedra. Si ustedes se fijan, justo abajo de donde se sienta el rey, van a ver que hay como... Muchas de nuestras plegarias. ...abajo de... Hay como una ranura y ahí va insertada esa roca que cuenta la leyenda que es la que... En donde Jacobo apoyó su cabeza en el Génesis cuando sueña con la escalera de Jacobo en una parte bíblica. Exactamente. Me presentan la espada. Ahora empieza todo lo que... ¿Y en la entrega tiene alguna particularidad en especial? Ahora empieza todo lo que es la entrega de la regalia, lo que llamábamos... Recibir esta espada real, que sea para ti y para todos los que presencien estas cosas, un signo y un símbolo, ¿no? De juicio, sino de justicia. No de poder, sino de misericordia. Y por primera vez va a estar el guante que usó su abuelo, un guante que no usó su madre, para justamente recibir esta espada. En toda la ceremonia, el rey está de espaldas al pueblo. Esto simbólicamente también es tradicional, es el rey frente a Dios. Con esta espada, haz justicia, detén el crecimiento de la iniquidad. Proteged a la Santa Iglesia de Dios y a todos los hombres de buena voluntad. Ayudad y defended a las viudas y a los huérfanos. Restaurad las cosas que se han deteriorado. Mantened las cosas restauradas. Castigad y reformad lo que está mal y confirmad lo que está en orden, para que haciendo estas cosas, seáis gloriosos en toda virtud. Y así, servir fielmente a nuestro Señor Jesucristo en esta vida, para que reinéis eternamente con Él en la vida eterna. Amén. Y este trono está sobre un mosaico que fue construido en 1958 por orden de Enrique III. Y es donde se coloca exactamente el trono para esta ceremonia. Y yo preguntaba sobre la mujer que entrega la espada. Es la primera vez también que una mujer ocupa este lugar, ¿no? Esta era una ceremonia masculina, salvo si había una reina. Claro. Pero es muy impresionante, esos cambios, que para nosotros que vivimos en una realidad en la cual somos menos tradicionales, somos menos respetuosos de los rituales, nos llama la atención que el hecho de que sea una mujer en vez de un hombre signifique algo tan categórico. No sé si ya fue colocado en la mano derecha el guante, todavía no le dio el guante. Todavía no, todavía no se le dio el guante. Ok. Bueno, quien la presente es la líder de la Cámara de los Comunes. Es diputada. Aquí, bueno, es muy interesante también, antes que un commoner estuviera en una ceremonia de estas, era algo realmente, era impensable. Y también habla de esta simbiosis otra vez entre el coronio y el parlamento, ¿no? Y entre esta manera de, a pesar de esta pompa, demostrar que el Reino Unido es una democracia con todas las letras. Bueno, los siguientes son unos brazaletes. Recibid los brazaletes de la sinceridad y la sabiduría, muestras de la protección de Dios que os abraza por todas partes. Y ahora llegarán, bueno, una estola. Real, primero. Y el príncipe William es quien la presenta. Guillermo presenta la estola a su padre. Y la capa, ¿no? Está usando su capa de la orden de la carretera. A pesar de que las vestimentas tienen una clara connotación religiosa, vale aclarar que el rey no es sacerdote de la iglesia católica, de la iglesia anglicana. Ahí vemos el manto, el manto imperial. El manto imperial es colocado en este momento. También es un momento muy significativo porque es su hijo quien lo abrocha. Y ahora se tiene que sentar con todo eso. Qué combinación perfecta, ¿no? Que le vayan poniendo, ¿no? No, y deben ser prendas pesadas. Y las vestiduras de la salvación. El orbe. Que representa esta, como esta cosa de lo que es el imperio y lo que era la presencia mundial, ¿no?, de Gran Bretaña. Recibid este orbe puesto bajo la cruz. Y recordad siempre que los reinos de este mundo se han convertido en reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Ahora presentar el anillo. Recibid este anillo, símbolo de la dignidad real y un signo del pacto jurado este día entre Dios y el Rey y entre el Rey y el pueblo. Y ahí llega, Rodolfo, el guante del que mencionabas. El guante sobre su mano derecha, exactamente. Que fue usado la última vez por su abuelo y que es una tradición que él retoma. Recibid este guante que mantengáis la autoridad con gentileza y gracia, confiando no en vuestro propio poder, sino en la misericordia de Dios. Y los asobispos de Gales y de Escocia presentan el cetro. Recibid el cetro real, la insignia del poder real y la justicia. Sobre el cual está el culinán y la vara de la equidad y la misericordia, símbolo de alianza y paz. Que el Espíritu del Señor que ungió a Jesús en su bautismo os unja también hoy, para que ejercáis la autoridad con sabiduría y dirigáis tus consejos con gracia. Que por vuestro servicio y ministerio a todo vuestro pueblo, la justicia y la misericordia se manifiesten en toda la tierra. Y llegará la corona, que es el momento cúlmine, en los asobispos, se presentará la corona al rey y llegará el God Save the King. Vale decir que esta es la única vez que lo vamos a ver vestido así al rey. Es decir, no es que después esto se convierta. No hay ninguna opasión en la que vuelvo a vestir. En la que vuelvo a vestir. Señor de señores, te suplicamos que bendigas esta corona y que santifiques a tu siervo Carlos, sobre cuya cabeza la colocas hoy, como signo de majestad real, para que sea coronado con tu bondadoso favor y colmado de abundante gracia y de todas las virtudes principescas. Porque Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, supremo sobre todas las cosas. Un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el momento más significativo y esta corona será solamente hoy, cuando él la porte y la única vez. La próxima vez será sobre la cabeza de su hijo. Estamos viviendo la historia misma, chicos. Dios salve al rey. Gracias. 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 Tampoco traiteara algo inusual en este tipo de ceremonias. El Señor os bendiga y os guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga piedad de ti. El Señor alce sobre ti la luz de su rostro y os dé su paz. El Señor os proteja en todos vuestros caminos y prospere todo vuestro trabajo en su nombre. El Señor os dé esperanza y felicidad para que inspiréis a todo tu pueblo en la imitación de su amor inmutable. El Señor conceda que la sabiduría y el conocimiento sean la estabilidad de vuestros tiempos y el temor del Señor vuestro tesoro. Que Dios derrame sobre ti las riquezas de su gracia y los guarde en su santo temor. Os prepare para una eternidad feliz y os reciba al fin en la gloria inmortal. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo esté y permanezca siempre a vuestro lado. Amén. Llegaban todas las bendiciones de los diferentes representantes de las iglesias. Veíamos al arzobispo ortodoxo griego, a la moderadora de las iglesias libres, al secretario general de iglesias de Inglaterra, al cardenal arzobispo de Westminster y por último el arzobispo de Canterbury. Cada una de las bendiciones que llegaban para el Rey. Mientras tanto veíamos ahí en pantalla partida a la artillería Caballo del Rey disparando las salvas de celebración. También en la Torre de Londres se saludó con salvas a la coronación de Carlos III. y en las representaciones de Reino Unido, de Gibraltar, de Bermudas, también llegaron esas salvas. Y ahora ya es cuando camina hacia la Coronation Chair, desde donde también ahora veremos siguiente en la coronación de la Reina Camila. Ver esta imagen que es como una imagen de 300, 400, 500 años atrás. Lo que estamos viendo es exactamente igual, es decir, con todos los hechos de la tecnología moderna, estamos viendo una ceremonia trasladada en el tiempo. Eso es. Con esta música de este compositor y organista británico de la época, ¿no? Un hombre que murió en el año 1623. Reiteramos, es el monarca número 40 del Reino Unido. Dentro de la abadía ya ha sido coronado Carlos III y por fuera vemos también lo que está pasando allí con todos los honores que se están rindiendo. Manteneos firme y aferraos desde ahora en adelante a este asiento de dignidad real que es vuestro por la autoridad de Dios Todopoderoso. Que ese mismo Dios, cuyo trono es eterno, establezca vuestro trono en la justicia para que permanezca firme para siempre. Aquí se reitera la firmeza, ¿no? Y la, digamos, la corona como la más alta institución del Estado británico. Un detalle a tener en cuenta es que desde ahora nadie va a tocar al Rey y ya no se lo nombra más por su nombre sino directamente como el Rey. ¿Y cambia el lugar donde van a vivir a partir de ahora o siguen igual como...? Ellos aparentemente siguen viviendo en Clarence House que es la casa que heredó él de su abuela, la Reina Madre. Yo me imagino que están haciendo reformas en Buckingham antes de que ellos se muden porque, bueno, cada monarca lo adapta. El arzobispo de Cáncero, seré fiel y verdadero y la fe y la verdad os llevaré, nuestro soberano Señor, defensor de la fe y a tus herederos y sucesores según la ley. Con la ayuda de Dios. El arzobispo se arrodilló ante el nuevo jefe de la Iglesia de Inglaterra. Que también va a ser la manera en que todo el mundo a partir de ahora lo va a saludar. Exactamente. Y las palabras del Príncipe de Gales. Yo, Guillermo, Príncipe de Gales, os juro mi lealtad y la fe y la verdad os defenderé con mi vida, con la ayuda de Dios. Un juramento de lealtad más emotivo para él al ser su heredero, ¿no? Y este fue un gesto que nunca se dio. Un beso entre el Príncipe y el Rey. Esto no estaba previsto. Otro gesto de modernidad que nos puede sonar hasta gracioso a nosotros como, digamos... Más cercano incluso. Mil años, cuarenta reyes, la Argentina, ciento setenta años de constitución, cincuenta presidentes. Dar su apoyo, que lo hagan. Para que digan, Dios salve al Rey Carlos. Y que reciten las siguientes palabras. Juro que rendiré verdadera lealtad a su majestad y a sus herederos y sucesores según la ley. Con la ayuda de Dios. El juramento del pueblo, ¿no? De la gente le jura... Primero vimos el... Sí, el juramento... El juramento de la sangre real, como se le llama al ser heredero, y después el juramento del pueblo. Ahora viene la coronación de Camila, que será también otro momento muy simbólico. Camila es ungida, coronada y entronizada. Igualmente, sí. La última reina consorte que fue... que fue coronada reina fue la madre de Isabel II, la reina Isabel. Dios salve al Rey. Dios salve al Rey Carlos. Larga vida al Rey Carlos. Que el Rey viva para siempre. Veamos a Little George, al principito George, muy atento. Que tuvo su primera presentación oficial, ¿no? Claro, bueno, Carlos también siendo muy pequeñito, su madre decidió que fuera a la coronación porque quería como que no se perdiera ese momento y tomara conciencia de su papel como heredero también. También es impresionante ver que está el príncipe de Gales.